Ya de regreso gracias por estar con nosotros en Buenos Días RD en este jueves dieciocho de julio. Placer compartir con todos ustedes. Miren, policías de Kenia se enfrentan a bandas armadas por primera vez en Haití. Dijimos ayer que habían llegado doscientos policías más kenianos, soldados más kenianos al territorio haitiano y que se esperan vengan de otras, de otras islas, de otros países acompañar a los soldados kenianos. Por primera vez desde su llegada a Haití se enfrentan estos soldados, agentes a la policía kenianas y haitianos, sostuvieron un enfrentamiento ayer miércoles con varios miembros de bandas armadas en el centro de Puerto Príncipe, en lo que es el primer choque conocido de las fuerzas de seguridad africanas desde su llegada al país el pasado mes. Esta operación se produjo un día después de la llegada a Haití de un segundo contingente policial kenianos, llegaron doscientos más. Ojalá y que llegue la paz en un momento dado a Haití. Sabemos que no será tan fácil, pero había que comenzar. Las bandas lo que han hecho es desafiar realmente a las autoridades haitianas y a los propios policías kenianos que están en ese territorio. Senadores aprueban ampliar la prohibición de uso de jucas en lugares públicos y privados. Y usted dice, aquí se habla tanto de las leyes, pero hace tiempo, hace unos años, que aquí se hizo esto con la prohibición de las jucas y esto siguió como si nada. O sea, no es cuestión de aprobar, de no aprobar, es cuestión de ejercer la autoridad cuando es necesario. Usted va a lugares públicos, usted no tiene por qué soportar el humo de una persona que quiera usar un vape o que quiera usar una jucas. No, debe haber un lugar especial para que esa persona pueda usarlo, lugares que tengan un área específica para eso, que lo hagan en sus casas. Pero yo no tengo que cogerle el humo a otra persona por obligación. Está prohibido, pero sin embargo, se sigue haciendo. Y hay tiendas públicamente de eso que también aquí se había prohibido. Entonces, esta iniciativa de modificar la ley 1619 fue presentada por el senador de la Alta Gracia, Virgilio Sedano. El senador de la República probó este martes en primera lectura el proyecto de ley que modifica este artículo que tiene que ver con el uso de jucas en lugares públicos y privados de la República Dominicana. Es tiempo ya de irnos, marcharnos. Gracias por habernos acompañado en este jueves a través de Luna TV, el canal de los campeones. Buenos días, RD. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.